¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, como pueden ver en el título Ya leyeron muchos el título Es algo muy esperado por todos ustedes No tanto por mí, pero lo tengo que hacer Porque ya casi cumplo 18 años Tristemente ya se me va a acabar mi niñez Y tengo que ir a tramitar Una famosa credencial que es la INE Pero también cortarme el pelo No creo que me vayan a dejar tomarme la foto Así todo el pelo alborotado Para eso, la que me lo va a cortar es mi mamá Es la profesional ahorita en eso, ¿verdad, ma? Ella siempre es la que me hace los cambios de look Y ahora, pues, hay que darle Vamos a hacer un pequeño cambio de look Que ya le sugerí a mi mamá Que ya le mostré varios videos Para ver si les gusta también a ustedes Es muy corto porque hagan de cuenta Que ya no voy a poder peinarme así con el pelo largo Pero vamos a continuar con eso, ma Vamos a ver cómo sale Ajá, exacto Bien, ahora sí, ma Lo primero que me vas a hacer ¿Qué vamos a ver en el proceso de que me cortes el pelo? Primero son las divisiones en el cabello Y ya después, pues, empezamos a hacer cortes Fíjense que mi mamá hace como 5 años O menos, o más años Fue unas clases ya de corte Ya por eso, ella es la que nos lo corta De hecho, también se lo corta a Mario Se lo corta a mi papá Hasta a veces a mi hermana Ángela Que a veces viene a que solo le quiten las puntas Y por eso le tenemos feo a mi mamá Siempre, siempre, siempre está ahí cortándonos los pelos Desde antes de aprender Como ella ya había estudiado un curso En su adolescencia, ma Sí En su adolescencia, o sea, ya como yo Ella ya tiene mucha experiencia Tiene buena mano De hecho, también se los corta a mis abuelitas Y a toda la familia A veces Y a ver cómo queda Sí, exacto A ver cómo queda Porque es algo nuevo Fíjense que este pelo así de largo como lo tengo Me lo dejé crecer por casi 2 años Ya casi 3 Y pues sí, es algo doloroso para mí pues Pero se tiene que cortar No tanto por... Porque quiera No tanto porque quiera, exacto Sino que porque Pues lo tengo que hacer tristemente Para ya ocasiones así formales Por ejemplo, para un pasaporte Una identificación, tarjeta Tienes que tener el pelo formal Y pues me lo tengo que pintar formal tristemente Es algo que no haya querido que sucediera Pero ni modo Al fin y al cabo el pelo crece Como siempre lo he dicho Vamos a esperar a ver de aquí a 2 años Que me crezca igual que como lo tengo ahorita Es un cambio que ya quería hacer Desde hace unos meses Porque también la calor está muy canija Y con semejante pelo no puedo disfrutar De los vientos Y luego también algo que me sucedió Es que el pelo se me maltrató mucho Porque como pueden ver Para aplicar este tinte azul Tuvieron que aplicarlo hasta 3 veces Pero sucedió un problema con esas 3 veces O sea, se quemó de más el pelo Y como pueden ver las puntas Se quemaron de más Así que mi pelo ahorita No está muy virgen Y pues, ni modo A ver el primer tijerazo Tengo miedo de que me vaya a quedar mal No, yo confío en mi mamá Me lo va a dejar como yo quiero Ustedes van a ver el resultado al final Ahí vamos, miren Lo de arriba Aún no queda Pero iba agarrando forma Ahí fue un pequeño pedazo Tengo miedo de que Mi mamá no me lo vaya a cortar bien No, pero sí va bien Ahora que lo estoy viendo va bien De hecho se ven chidos Los rayitos así a la mitad Me gustaron Algo nuevo Ahí va quedando Va bien Ahora sí sigue cortarme todo lo de arriba Lo de la parte azul Ya no me voy a poder agarrar la colita Tristemente Se va a ir esa personalidad de mí Creo que yo soy la que voy a llorar Por ese pelo Sí, es que mi mamá Me apoyaba mucho En el pelo que traía En el look que traía Pero pues Es un cambio bueno El que voy a hacer No es malo Ahora sí va el tiempo de la verdad Va el primer mechón El primer mechón cortado Tengo miedo Me duelen Dos años de pelo Adiós No, mi pelo azul Te va Miren Bueno, fíjense que es poquito Se veía más aquí En mi pelo En mi cabello Wow Jamás pensé Cortármelo tan rápido Porque dos años es rápido Hay muchas personas Que se los dejan Muchos más años Oh, tengo fleco Es un fleco Un flequito A ver Ustedes ahí mandenme foto Y etiquétanme en Instagram Con mi fleco Etiquétanme en Instagram Me tembla la mano Para cortarte Nada pasa El pelo vuelve a crecer De aquí a un año Crece Así como lo tenía Ustedes miren ahí Cómo me va quedando Vas muy rápido Tranquila Exacto Corrarlo es muy fácil Pero que Dejarlo crecer No, hombre La verdad Mis respetos Para todas las personas Que se dejan el pelo largo ¿Ya llevas la mitad? No, manches A ver Ahí vean el resultado De la mitad ¿Qué tal les parece? ¿Va quedando bien? Yo siento que no Pero De todos modos A ver La reacción Me lo voy a dejar así Está chido Miren Cómo me quedó Vean Traigo la colita Está chido así Me lo voy a dejar así Me lo dejo así Foto, foto Es como de los Músicos gruperos O de rock Cada que escucho ese sonido Me duele más Me duele más el pelo Malditas tijeras Oh, no Miren Mi pelo No Mi pelo Ahí está Se los envío Por correo No Al final Voy a llorar Pues bien Miren Mira Wow Ahora sí Ya terminamos Ve todo el pelo Es poquito Fíjate que pensé Que iba a ser mucho más Todo ese pelo De dos años Dos años Y se ve bien poquito Bien Es un cuadrito de piso Y pues ahorita Van a ver el resultado final Así que Vamos a hacer transición Con mi pelo Al pelo Wow Listo Está algo despeinado Pero Después ustedes Lo van a ver ahí En fotos En videos Ya más peinado Ahorita solamente Es después del corte Pero ¿Qué tal les parece? Ya no tengo la colita Mi mamá fue la culpable Me dolió más a mí Cortárselo que a él No Pero Es un nuevo cambio Y pues Como pueden ver Ahí quedó Ya es diferente el pelo Ni modo Y ahora sí está cortito Después me lo van a ver más Mejor peinado Y pues Esperemos les haya gustado Este video Fue algo diferente Esperen los siguientes videos Ya con nuevo look Y nuevo corte Así que Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y también recuerden Seguirnos en Facebook Ahí están apareciendo Ya queremos llegar al 10 mil Por favor Apóyenos Y también recuerden Ir a Instagram Ahí estarán apareciendo Los Instagram Para que vayan a seguirnos Ahí estaremos subiendo fotos Y pues Nos vemos en un siguiente video Dijera Mario Hitmefi Hasta la próxima Esperemos les haya gustado Este cambio de look Que lo verán En bastante tiempo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!